Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por la jornada 2 o fecha 2 de la Copa Libertadores del Grupo 8. En este caso, el Corinthians frente al Independiente Santa Fe en el Corinthians Arena, ahí en Brasil. Y el Corinthians en Brasil frente al Santa Fe de Colombia. Los partidos de... podemos hablar un poco de la ubicación del Grupo 8. 4 tiene Cerro Porteño, pero con 2 partidos. 3 tiene el Corinthians con 1 partido, 1 tiene Santa Fe con 1 partido y Cobresal 0 puntos que perdió los 2. Así que, Corinthians y Santa Fe se debaten a ver quién es el que gana. Si gana Corinthians se pone puntero y si gana Santa Fe lo alcanza Cerro Porteño. Así que, vamos a hablar un poco de las rachas. El Corinthians viene a ganarle 1 a 0 al oeste de local. De empatar con Sao Bento 1 a 1 de visita. Empató 2 a 2 con la Ferroviaria. Todo por Campeonato Paulista. Le ganó 1 a 0 de visita al Cobresal, ahí en Chile. Y por el Campeonato Paulista le ganó de local 2-0 al Sao Paulo. El equipo Santa Fe, el Independiente. El equipo Cardenal le ganó 2-0 a la Equidad por el fútbol profesional colombiano. La primera. Empató un gol de local, ahí en Bogotá, frente al Cortuloá. 2-1, perdió con el Envigado de visita. Había empatado sin goles con el Cerro Porteño de local. Y empató sin goles también con el Bucaramanga por la Liga Profesional de Colombia. No se registran partidos en el historial entre estos dos equipos. El Corinthians va a listar a Casio, Fagner, Felipe, Yago, Wendell, Bruno Enrique, Rodriguinho, Guilherme, Giovanni, Augusto, Luca y André. Los de Tite. Un técnico acostumbrado a grandes cosas. El equipo de Independiente va a ir con Robinson Zapata. Sergio Tálvaro, Jerry Mina, William Tecillo, Leivin Balanta, Jason Gordillo, Valdomero Carlaza, Juan Daniel Roa, Luis Manuel Seija, Jonathan Gómez y Carlos Ibargüen. Los de Peluso. El árbitro va a ser Mauro Villano de Argentina. Asistido por los Levanta Bandera, Juan Bellati y Cristian Navarro. Como decimos, el Arena Corinthians de San Pablo, el lugar de juego. 10 menos cuarto, 9.45 de la noche de acá a Argentina. El horario de inicio. Para nosotros, nuestro pronóstico y predicción de este encuentro es un triunfo del equipo de Corinthians. Entre 2 a 1 y 3 a 1. André, el que más posibilidades tiene de marcar aquí. Es lo que vemos nosotros. Comenten. Para los apostadores, los que estamos con las parlay y ahora las apuestas combinadas. Más allá de los pronósticos y predicciones de los partidos que también están. Facebook personal y grupo de Facebook. Para los futboleros, futbol fan, ahí abajo en descripción. Nada más. Enormes gracias por estar ahí. Abrazo de gol para todos.